El pasado 1 de noviembre se llevó a cabo la primera edición del Rally Extremo en Alvarado que a pesar de las condiciones climatológicas adversas terminó con gran éxito y satisfacción por parte de los pilotos La pista muy buena, difícil, bastante difícil varios carros rompieron, pero pues nosotros nos mantuvimos y gracias a Dios llegamos Aun cuando de los 18 participantes sólo 8 pudieron completar un circuito el Rally Extremo nos mostró una pista original y muy extrema De los 18 terminaron 8, 10 se quedaron tirados y no por falla mecánica, por exigencias del terreno por eso nuestro campeonato se llama Rally Extremo porque aquí se trata de hacer un Rally que sea realmente difícil no un paseo No te pierdas por tener más la primera edición del Rally Extremo en Alvarado sólo con DX Deportes Extremo